Hemos estado hablando en el día de hoy entre diferentes temas de sanciones en todo nivel. Hemos hablado de la Copa Libertadores, por ejemplo, lo que puede pasar también con universitarios si hay un comportamiento inadecuado del público, lo que ha pasado con River también, la definición del TAS. Y también ha sucedido acá en el Perú, lo dijimos, el Deportivo Garcilaso, el equipo, uno de los también más importantes del Cusco, que está en Copa Perú, ha recibido una durísima sanción de 12 fechas por desmanes que hubieron el año pasado, de 12 fechas para jugar sin público, que inicia esta sanción con su participación desde la Liga en esta temporada. Y estamos, Raúl, con el presidente de la Comisión de Copa Perú, el señor Luis Duarte, quien gentilmente siempre nos atiende y está ahora en este momento también en línea para solver nuestras consultas. Muy bien, señor Duarte, buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días, muy agradecido por esta gentileza para poder conversar esta mañana. Efectivamente, la verdad que 12 fechas sin público es bastante dura la sanción. Cuéntenos cómo es que ustedes llegan a esta evaluación para aplicar esta sanción tan severa contra el equipo de Garcilaso. Bueno, el órgano jurisdiccional, que es la Comisión de Justicia de la Federación Perú, en primer lugar, solamente en el mes de noviembre resuelve un reclamo presentado por el deportivo Garcilaso contra el deportivo Yacuabamba, y no se va por el fondo del tema con relación a lo que sucedió al finalizar el encuentro, que todo se pudo apreciar a nivel nacional a través de los medios de comunicación. Yo creo que estas actitudes que cometen los clubes luego que finalizan un encuentro deportivo deben aceptar el resultado del encuentro conforme se ha dado en el terreno de juego. Yo creo que allí hubo agresiones que se pudieron apreciar contra el árbitro principal, el señor Legario, contra su jueza asistente y contra algunos jugadores del deportivo Yacuabamba. Sin embargo, esto lo pasó por agua tibia a la Comisión de Justicia de la Federación Perú en el Fútbol. Hecho que la Comisión de Fútbol, aficionado, a través de la queja que hizo la Liga Departamental de Fútbol de la Libertad, presidida por el señor Alfredo Brito, trasladó todas estas quejas a la Comisión de Justicia. E inclusive tuvimos que quejarme a quejarnos ante la Presidencia de la Federación Perú en el Fútbol para que pueda resolver los hechos irregulares que sucedieron al finalizar el partido por las agresiones que se cometieron y la falta de seguridad y garantía que no hubo al final del encuentro. Todo esto ha traído a colación que ha salido una resolución que ha estado emitida el día 2 de diciembre y esto ha sido recibido recién el 31 de enero. Prácticamente a los dos meses se ha notificado esta resolución por insistencia de la Comisión porque queremos presentar un precedente para el centro de los de la Fútbol y que juegan en el sistema y que burlan muchas veces con agresiones que cometen en el terreno de fuego y no son sancionados. La Comisión quedó en cartera de la Comisión de Justicia y al fin se dio a la luz este fin de semana comunicándose a todas las partes la decisión que ha adoptado la nueva Comisión de Justicia que ha asumido la operación pronóstico para poder poner en orden que los jueves. La sanción es drástica. Yo creo que son cosas que se han... Pero sí, aquí no existe el informe del árbitro negario, porque el informe del árbitro negario debe ser más latidario con todos los incidentes que ocurrieron en el escenario del Gatilazo el día 17 de noviembre con el partido entre Gatilazo y Acuabamba. Pero, en fin, tenemos una sanción de 12 fechas a puertas cerradas. El Gatilazo le corresponde jugar a partir de la etapa departamental más o menos aproximadamente en el mes de julio del presente año iniciará su participación en la etapa departamental. Desde ahí tendrá que correr espalvo que ellos presenten algún recurso de revisión o reconsideración al tema que ya ha expuesto la Comisión de Justicia a través de esta resolución número 102 del día 2 de diciembre del presente año. A ver, para poner más en... ¿Qué digo yo? A la mano, para que el público sepa por qué esta sanción. Esto se produjo en el campo. Esto no fueron los aficionados. Esto fueron los protagonistas, fueron los jugadores, la gente allegada al equipo de Garcilazo. ¿Está claro eso, señor Duarte? Sí, efectivamente. Fue la gente de seguridad, los jugadores. Entonces, un desorden total que se produjo en el escenario deportivo de Garcilazo. ¿Resultaron lesionados, vamos a decir, los árbitros, algunos otros personajes del equipo adversario, o fueron amagos, señor Duarte? Bueno, terminado el encuentro, finalizado por el señor Legario, un oficial de seguridad ingresa al campo de juego con el balón en mano y se lo tira en el rostro del árbitro principal. Creo que eso es una falta grave. Porque la gente de seguridad tiene que brindar la seguridad que corresponde a un espectáculo deportivo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ya saltaron de la tribuna hacia el escenario deportivo y agreden al juez asistente. Terrible. Bueno, son cosas que hay tantos videos que se tienen para poder apreciar, que fue transmitido a través de todos los medios de comunicación nacional para conocimiento de la hichada. A veces siempre se le echa la culpa a la Copa Perú por estos entornos. Pero a estos entornos también tienen que tener la sanción. Y aquí ya la posición de justicia ha sido drástica al emitir esta sanción por respecto a la actividad. La sanción de las dos unidades las puede cancelar porque los clubes económicamente han garantizado su participación en la Copa Perú. Su garantía está todavía pendiente de cobrar. Pero la sanción más gráfica es la suspensión de jacuarte un público de dos de fechas. Y esto le va a ocasionar graves perjuicios a una institución que hace Copa Perú, pero tiene también que saber respetar lo que es un espectáculo deportivo y sobre todo el aspecto que más se difunde son las faltas que han ocurrido sus deportistas, sus jugadores, porque también los jugadores agreden a jugadores deportivos y a Juan Bamba al finalizar el momento. Y señor Duarte, buenos días. Y esta sanción, claro, la más drástica dentro de la sanción es probablemente esta de las doce fechas, pero me imagino que entonces, ya que hay personas identificadas que han sido las que han agredido, han cometido esos actos de agresión, me imagino que también van a haber sanciones directas contra personas. Y lo otro es el deportivo Garcilaso, entiendo, tendrá derecho a apelar, aunque creo que no tendría razón para apelar, pero ¿podría apelar, ya que hay tanta costumbre, de repente hasta se va hasta el TAS para apelar sobre esta situación? Bueno, mira, sinceramente, identificados, se asientemente deben estar todas las personas que están dentro del escenario deportivo para poder prácticamente llevar adelante un encuentro deportivo. Los recoge bolas, los oficiales de seguridad, los árbitros, los, ¿cómo se llama?, gatilleros, y todos los jugadores a sus frentes, todos tienen que estar debidamente identificados. Lo que pasa es que el informe del árbitro legario no llegó a su debida oportunidad. Y como te digo, esto fue pasado por Aguatí y nosotros hemos insistido y persistido para que la Comisión Nacional de Árbitros le exija al señor legario presente el informe. Se dice que hay un informe, pero eso nunca llegó a la Comisión de Fútbol Adicional. La Comisión de Justicia de la Administración de Fútbol en esta resolución no menciona el informe legario. Hemos insistido nosotros, solamente habla del comisario de un partido que hace el informe del oficial, el delegado designado por la legislación, pero más allá no hay las identificaciones que se han hecho. Hay denuncias que se han trasladado la Policía Nacional para poder identificar a los que agredieron, pero nosotros vamos a insistir que esto se ajunte a esta resolución el informe del legario para que se pueda resolver directamente a quienes identificaron luego de estos incidentes que se colocaron en el encuentro de la Constitución. Dígame, señor Duarte, para finalizar, ¿han apelado los directivos de Garcilaso a esta sanción? No, no, recién ha sido notificada. Nosotros la recibimos en la Federación Federal de Fútbol el día 31 de enero y recién ha sido notificada la parte que tienen los plazos correspondientes para que puedan hacer tres días antes de recepcionar la sanción para que puedan apelar a que la Comisión de Justicia de la Federación Federal de Fútbol se acuerda. Señor Duarte, ¿y por qué la notificación llega 50 días después? ¿Qué ha pasado? Bueno, eso es lo extraño, ¿no? Nosotros como Comisión Nacional exigimos a la Comisión de Justicia que resuelva el punto del tema más no lo que reclamó el Deportivo Garcilaso por la mala inscripción del Deportivo Ayacuabana en su liga de jugos. Lo pasaron. Hemos insistido y por fin ha salido esta resolución. Yo creo que son 50 días que el día de recién llegó por parte de la Comisión de Justicia la notificación oficial hacia la Comisión Nacional y eso ha sido notificado a las partes como también a la liga departamental de fútbol de la libertad que hizo la correspondiente de Núñez. Creo que ahora se tendrá que determinar por qué esa comisión recién la notificada. Esa comisión el 21 de diciembre que son en disfunciones en la Comisión de Justicia de la Federación de Fútbol hay una nueva comisión que ha ingresado a trabajar debe ser que se han encontrado esta resolución en trámite y no la habían emitido. Habría que actualizar un poco los mecanismos porque hasta que el Poder Judicial que es paquidiermico ahora las notificaciones son electrónicas y los abogados y las partes las reciben en su casilla de correo de inmediato apenas el juez la se mete por un lado pero por otro lado usted conoce la realidad de la Copa Perú este no es un hecho de lado este es un hecho recurrente y daría la impresión que la Comisión de Justicia o ellos no tienen la voluntad de sancionar como corresponde o tienen presiones para no hacerlo porque esto que ha sucedido lo vemos todos los domingos en los programas deportivos que siempre ha dicho de violencia con adhesiones a los hábitos con la policía tiene que sacarlos a los hábitos a los jugadores se mete el público a agredir y todas estas cosas entonces daría la impresión de que no quieren sancionar si entendemos eso porque nosotros por ejemplo en la introducción de la misma resolución dice viste el oficio 600 de la Comisión Nacional donde estamos exigiendo que se den las sanciones correspondientes y esto fue en el mes de noviembre desde el 17 de noviembre que se fue el partido nosotros el 29 insistimos para la resolución supuestamente salió el 2 de diciembre pero se ha sido notificado 50 días después yo creo que eso son cosas que la administración de justicia a veces no ocupa cuando debe ser oportuna las resoluciones las sanciones deben ser oportunas luego de suceder los procedimientos en cada uno de los ciudadanos en los ciudadanos en los días el país estaba sin conforme por no haberle pronunciado la posición hoy ya apareció esta resolución de forma oficial que existía 31 porque tenemos un cargo de la resolución por parte de la Comisión Nacional y en este momento creemos que ha tardado pero se ha hecho justicia a una actitud matronista que se produjo dentro del Deportivo de la Partido de Puerto de la Ciudad Muy bien señor Duarte le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros esta mañana aclarando este tema de esta sanción que creo que en los anales del fútbol de Copa Perú nunca se ha castigado a un equipo con tantas fechas de suspensión no sé si usted me puede sacar de duda o ha habido antecedentes anteriores que a un club se le ha castigado con tantas fechas Bueno este tipo de resoluciones no ha habido se ha sancionado Puertas Cerradas lo que se sanciona a un juez por 12 un año dos años de acuerdo al tipo de agresiones que tiene pero aquí se le está afectando económicamente a una institución para que pueda Puertas Cerradas De acuerdo las sanciones tienen que ser severas porque si no no se aprende nunca y esta falta que cometieron la gente de Garcilaso son gravísimas la verdad señor Duarte muchas gracias por habernos acompañado las gracias a ustedes muy buen día buen día